A través de un sistema paralelo al Sistema Integrado de Control Agroalimentario SICA, que se aplica para los alimentos, todas las compañías que produzcan o distribuyan productos de limpieza regulados por la Superintendencia de Costos y Precios Justos, deberán emitir guías de movilización de papel higiénico, champú, pañales, detergentes, toallas sanitarias y jabón. A través de las guías de movilización, el Ejecutivo anticipa controlar la distribución de cada uno de estos productos, de manera que las empresas distribuidoras puedan destinar cierta cantidad de mercancía a diferentes localidades. Los productos de higiene y limpieza personal llegarán a cada estado del país por cuotas semanales y mensuales. Solo falta esperar la fecha en la que iniciará esta medida. Para ver TVNoticias.com, Andrea Flores.